Música Muy buenas, Asa. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenos sueños, buenas noches. Bueno, he escrito un cuento que se llama Sol y playa de verano. Wow, ya nos vamos de vacaciones, muy bien. Estaba anticipando, sí. Bueno, ¿querés que lo lea? Sí, por favor, por supuesto. Ya vuelven derrotados los que salen del mar. Toda una derrota de aquel que anduvo nadando por las profundidades para ahogar a sus propios fantasmas y solo consiguió que los pequeños moluscos se le adhieran a las venas y las algas se enredasen en su pelo y no pudo cavar ninguna ola ni que sus pies se conviertan en raíces y que de su cuerpo broten hojas. La experiencia había sido desalentadora. Conocer el fondo del mar no era como explorar un cuarto conocido, oscura, derribando objetos o tropezando con una sombra o un mueble o apagar la última colilla del cigarrillo pisándola en la oscuridad justo en la brecha donde se juntan dos maderas sin encastres. En la experiencia de una belleza no imaginada y la ciega dulzura de estar vivo en un gran escenario móvil con formas extrañas o feroces que se modifican con cada latido de las aguas. Estando de vacaciones en el mar, algunos pierden la visión acostumbrada del cielo cuando lo ven perderse y juntarse en la línea de horizonte y pierden también el alma que no quiere reunirse con los objetos vivos ni con los objetos muertos porque su sangre quedó estática, tendida al sol y todo lo demás lo considera como inútil. Mirándolos en la playa es como si hubiesen dejado la cabeza colgada entre dos sombrillas, pero sin poder desprenderse del todo de aquella alegría que liga la tierra y el sueño sustentando algún fanatismo o alguna debilidad. En la arena desierta una mano invisible escribirá el lugar donde se equivocaron y de nada valdrán los llantos tapando, tratando de sujetar sus pasos que inevitablemente terminarán en delgados pasilios donde la luz vive desmayada y sin tregua entra en el reino violento de la oscura penumbra que presiente el cambio de las mareas. Pero ahora estaban allí contemplando el mar sin comprenderlo lleno de mitos y leyendas rodeado de piedras formando murallas para protegerse de su fuerza una torre quebrada mirando el mar el estruendo de los cañones al recibir los barcos el faro relampagueando sobre las playas la blandura de los médanos las desnudeces de los cuerpos agachados haciendo agujeros en la arena hasta ver salir una balba hundida los frescores de los verdes submarinos y más allá rugiendo en una inconmensurable región el padre del mar el océano ocultando un mundo inaccesible pero vivo donde reinan los nenúfares y corales y otros colores que se deslizan suavemente en magias comandadas no se sabe bien por quién con ese ordenamiento que tienen las leyes muy eficaces y tal vez desconocidas para el hombre desde su ingenuidad el veraneante lo mira absorto y en medio de su mirada tiene siempre una nostalgia inseparable que todo lo aleja y todo lo trae transformado como las olas que mira fascinado y el mismo cielo que no es el mismo cielo y la misma historia que no es la misma historia porque ahora tiene la mutación de su mirada más allá se escucha el golpe de una ola sobre una piedra un furor acallado como si fuese una injuria sobre cualquier dicha ella no había decidido enfrentarse con lo indescifrable ni con ningún espejo negro que borrase su rostro quería solo entregarse una vez más hasta perder el sentido avanzar, avanzar sin mirar atrás sin memoria solo su cuerpo moviéndose hasta el extravío hasta tocar toda la profundidad del cielo y de la tierra la vieron gozosa corriendo hacia el mar nadando en medio del oleaje adquiría la belleza mortífera del mar mientras se introducía lentamente en el centro de la tempestad sin saber que sería atrapada entre las garras de un corazón volcánico que no ruge pero que decide las mareas se abrió la jaula de la demencia y ella no pidió socorro porque ya no tenía socorro se quiebra el silencio y la laxitud la playa se alborota sumergida para siempre en una ola con sal en la boca todavía con su pelo caliente con su cuerpo desnudo un cuerpo con olor de besos y el verano reinando como un dios feroz que no tiene más poder que la fuga más poder que no estar en el momento en que se lo invoca condenando a una mujer al destierro negro hacia una inevitable morada marina un palpitar de cuerpos cobrizos tenidos por el sol se levanta presuroso a participar de la orgía de la arena que esta vez trae un cuerpo que no respira y que se escurre como un cuerpo marino hacia un santuario donde se efectuará su mutación el pasaje del estar viva a estar muerta una perpetuidad del silencio el lugar se vuelve extraño poblado ahora por rostros que vagan con remordimientos todos vuelven a sus crímenes alguna culpa se desencadena frente al espectáculo de la muerte vuela la memoria y algunos se topan con un gran crujido de la madera de un púlpito que vocifera todos son testigos de la decadencia del valor frente a la muerte y el corazón pierde sus principios el mar retorna como un héroe y se diluye en espuma sobre la arena son arenas de desaliento pero él nada sabe solo repite sus historias se transforma en un verdugo que no llora a sus víctimas él no está regido por ninguna ley rechaza el ventanal el vendaval de alas y de ruegos mezclados al sol de los abrazos se transforma en un agua mortal que brilla cuando los cuerpos desnudos lo penetran quiere su mundo propio ser el agua eterna de la tierra muy bien bravo se terminó muy bien que buen cuento si lo viste si muy bien bueno esa era la intención de un día en la playa vaya día vaya día si suele suele ocurrir somos testigos muchas veces sacan al ahogado sacan al ahogado bueno yo veía también lo de las pateras y eso ah ah o sea ya digo por lo también por lo de la culpa ah sí bueno porque es así no si no porque es la culpa frente a la muerte del otro porque todos vuelven a sus crímenes no dice genial todos vuelven a sus crímenes bueno y si no nos explicas porque la culpa no porque viste yo tuve la culpa no le di el paraguas no le di el salvavidas no yo le di la culpa no vi que levantaba la mano yo tengo la culpa porque el otro se murió porque yo no hice algo para detenerlo para detener que lo que no se puede detener detener claro claro entonces ya se trata de la historia personal de ese culposo no se trata de la realidad ¿no? o de lo real ahí ¿no? lo que pasa lo que ocurre lo que es ya ¿no? ahí se metió toda la negrosi de de nosotros a mitigar ese ese dolor porque es un dolor ¿no? pero no es el dolor por la muerte del otro ¿sabes? es el dolor a secas el dolor frente a lo inevitable es el dolor ya está bueno ¿a dónde te lleva? ¿no? muy bien estamos vivas estamos vivas es un dolor terrible el dolor el dolor de existir dice el dolor de existir sí frente a tantas muertes bueno yo tengo un pequeño escrito mira que se llama en el sur en el sur vivíamos en el sur habíamos extendido la palabra a unos quehaceres bien variados el sur el café el sur la octava región de Chile el sur un zumo de fruta casi carnal el refugio de esperanza la estancia del cuento de Borges el autocine y en contraposición aquel sabor amargo que se le pegaba hasta en las retinas la inflación fuera de control alerta roja los jefes de la droga te matan para robarte ¿será que el frío del norte te impide sacar las manos del bolsillo o porque en el sur juegan con los jamases y el tiempo es una mucherumbre sin fin pero más vale mirar las cosas en su derecha condición hay barcos que quedan estrangulados en los ojos de nadie están los abandonados debajo de los puentes más largos de la historia o los que viven en túneles suburbanos cuya piel ha perdido justamente el norte acampadas multitudinarias de desamparados sobre el agua dentro del árbol en la saliva del volcán en una acera de betún agrietada y las lágrimas no coinciden ni con los años ni con el lugar ni con la historia tienen el pálido rencor con su temblor a cuestas que recuerda 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 vivíamos en el sur porque estábamos encargados de extender palabras más allá del sentido muy bien muy bien muy bien una historieta muy bien bueno también vi el mar ¿no? en el sur dices en el sur sí bueno volvemos a la lectura de a plena penumbra adelante señora estamos llegando a la página 33 con el poema que se titula como un obrero más hay una ventana en mis mañanas y la nube en que descansó con pesadez mi cuerpo se derrite en la última pesadilla donde creció mi angustia en brujos de la noche ruedan como bolas de nieve y el canto de los pájaros avisa que el día entrará silenciosamente un día más y los tambores de la aurora convocan a esa peregrinación ciudadana donde una multitud vuelve a sus asuntos y me sumo al ejército del pan volcado en las calles sencillamente como un obrero más que entiende de un júbilo donde se pierde el yugo y la alegría me olvida de mí misma y el puño toma la fuerza necesaria para hacerme a la vida una vez más estirándome y corriendo como lo hacen todos en busca en busca de comida la calle la calle se desespera se desespereza en alaridos y veo al limpia vidríos montado en una silla suspendido en el espacio temerario del vértigo ditulloso en su acrobacia y me convenzo de que me tocó la suerte de un trabajo sencillo conservo el equilibrio de un cirujano que tiene de acero su herramienta y me enamoro durante la jornada de ocho horas donde vivo con otra hasta que vuelvo una vez más a poner la mano en mi bolsillo y pagar mi pasaje después de una salida airosa sin héroes sin himnos y sin réplicas el ritmo del trabajo deja sobre mi piel las limaduras del oro del esclavo y una moneda de dos caras cae en el fondo de un monedero como un botín de vida de qué sur de qué viento esta vida me envuelve perdiendo los cerrojos de alguna cadena con el rumbre que libera la invalidez y me sumerge en este revoltijo humano que vuelve necesaria mi existencia muy bien muy bien sí muy bien bueno después del trabajo el tiempo miré el reloj hoy el parque estaba sumergido en una nube de amianto volátil que caía pesada sobre mis hombros desparejos separada del tiempo indefinido me detuve frente al temblor gris donde mis sueños entorpecían mis labios soportando el desvanecimiento de cualquier ilusión vuelta palabra atada atada a mi reloj mi alma no recogía ningún átomo del tiempo pegado en las hojas de los árboles que se espesaban frondosos en esta primavera corredores del tiempo eran las calles asfaltadas en formas de caminos estrechos donde mi rostro separado de mí argumentaba puertas que se abrían hacia todas partes para terminar puntuales en medio del ruido de las marchas que rozaban el espanto apreté junto a mí el pequeño frasco de vidrio donde guardo las esencias y vapores de incierta pureza invadieron el recorrido de las sendas que llevaban a la fuente o a la calle la simetría perdida entre mis pasos se retorcía en laberintos donde se amalgamaban mis visiones y mi sombra adquiría su última forma acostada y extendida entregada a especulaciones inútiles sobre el vuelo de las aves un transeúnte matutino alcanzó el intervalo donde quedó el suspenso gravitando como un péndulo entre la certidumbre y la evidencia de la noche pasada profiriendo el antiguo vocablo yo fui la hora el acto acontecido esta humilde impiedad que no se metamorfosea fui tu pasado y la luz ejecutando las tinieblas dejó un virtual reflejo de mi propio resplandor el fuego diamantino que huye del reloj la joya de la noche bueno la joya de mi noche perdón muy bien ¿no? muy bien sí ¿qué vas a leer otro? sí la madurez es todo toco mi cabeza y la perfección ósea me sorprende un hueso duro de pelar me digo y surgen vertientes de vida que vienen hacia mí guardando el orden del vuelo de pájaros que emigran no he visto sólo entreví y acudí a quien me llamaba en medio de quimeras donde los muros se aflojaban y no había sino formas abatidas que ingresaban en mi juventud y que sólo llegaría a conocer en una lejanía de años no hubo sombras que opacasen esa búsqueda entre otros que estaban ahí y yo entre ellos tratando de desnudarme en la fusión que hacía imposible mi reconocimiento y no bastó ninguna historia ni ningún solidario corazón para llegar al cielo me quedé en la tierra esperando una claridad redonda que traspasase mi cristal virginal y algo de la realidad llegase a mis sentidos y desajustase los tiempos verbales que me ceñían a una biografía que nunca terminaría de consumarse porque el último que habla no es siempre el que vence y la madurez es no alcanzar ninguna cumbre sino comprender la urgencia de dos voces marcadas por el desaliento tan poco razonable del desencuentro muy bien la madurez es todo para pensar que da ganas de crecer muy bien Norma bueno muchas gracias muy bien gracias a ti y seguimos entonces la semana que viene que todavía no estamos de vacaciones ¿cuándo nos vamos a ir de vacaciones? en breve en breve en breve pero queda todavía unos cuentos sí bueno muy bien un abrazo hasta luego gracias un abrazo a todos chao chao un abrazo a todos un abrazo a todos